In-Quality Muse Los chotas son los chotas que cualquiera se te irá Un mundo lleno de hipocresía Viven hablando freca pendiente a la vida mía Cabrón, tú eres una porquería Todo el mundo quiere ser mío, mío Todos queremos ser mío, mío Todo el mundo quiere dinero y por más que trabaja nos llena el bolsillo Todo el mundo quiere ser mío, mío Todos queremos ser mío, mío Yo también quiero dinero, llega a la disco con un par de cuero, cuero Todo el mundo quiere ser mío, mío Todos queremos ser mío, mío Todo el mundo quiere dinero y por más que trabaja nos llena el bolsillo Todo el mundo quiere ser mío, mío Todos queremos ser mío, mío Yo también quiero dinero, llega a la disco con un par de cuero, cuero Nuevo año, cambiamos el catecismo Me preguntan de precios, siguen siendo los mismos Hay muchos que me odian Sin conocerme Hablen más de mí Más me cruza el pene Campeones, yo tengo la funda Conmigo no te confundas Y si me vas a tirar Entonces, ¿por qué no zumbas? Lo prediqué y fui certero No se engañen, sean sinceros Tú no me has tirado porque simplemente no tienes dinero Yo sigo metiéndole duro Con estilo propio y flow puro No te choques con el muro No pueden haciendo conjuros Claro que la educación es necesaria Repetiste siete veces Cuarto de primaria Todo el mundo quiere ser mío, mío Todos queremos ser mío, mío Todo el mundo quiere dinero Por más que trabaja nos llena el bolsillo Todo el mundo quiere ser mío, mío Todos queremos ser mío, mío Yo también quiero dinero, llegar a la disco con un par de cuero, cuero Todo el mundo quiere ser mío, mío Todos queremos ser mío, mío Todo el mundo quiere dinero Por más que trabaja nos llena el bolsillo, silla Todo el mundo quiere ser mío, mío Todos queremos ser mío, mío Yo también quiero dinero, llegar a la disco con un par de cuero, cuero Tres discos en el pato y la pelco No estás en la manito, tú eres un pelco Saliste y tú estás virao Cabrón, no eres perro, tú lo que eres un puerco Tú me hablas a mí de muerto de hambre Entonces, cabrón, tú vives en el desierto Nunca andes con los ojos cerrados Nunca ando dormido, siempre ando despierto Activo pendiente en la mía No creo en amigos, puras porquerías Hoy muchos te brindan la mano Si tienes dinero, pura hipocresía Por eso yo sigo tranquilo Puesto pa'l dinero, puesto pa' ser mío Siempre ando con mis piquetes Pa' nunca feo, nunca sencillo Aunque soy negro, muy feo A mí nunca cabrón, me hace falta el brillo Un saludo pa' todos los chotas Que tarde o temprano le llega el castigo Activo 24-7 Josando la esquina, buscando el paquete Con la puerta también el fullete Sonas de peligro, pudo tú te metes Con marco mi nombre en tu cuello La sangre me la bebo con sorbete Porque ahora apuesto pa' cualquiera Que se me tire cualquiera Porque ahora estoy en la mala Pero un par de años y el más que genera Y mejor amarre en su trompa O cuando se vean con la lengua afuera Todo el mundo quiere ser mío Ser mío, todos queremos ser mío Millo, todo el mundo quiere dinero Y por más que trabaja nos llena el bolsillo Silla, todo el mundo quiere ser mío Millo, todos queremos ser mío Ser mío, yo también quiero dinero Llegar a la disco con un par de cuero Cuero, todo el mundo quiere ser mío Ser mío, todos queremos ser mío Millo, todo el mundo quiere dinero Y por más que trabaja nos llena el bolsillo Silla, todo el mundo quiere ser mío Millo, todos queremos ser mío Millo, yo también quiero dinero Llegar a la disco con un par de cuero Ok, dímelo tu racco In quality music Demasiado La verdadera calidad J-Dead, el Spoon Indie Demasiado Estamos activos Y yo sigo siendo el favorito de mis enemigos Ok Mira dímelo, J.B. el negro De este lado Los verdaderos químicos No hay pauta pa ninguno Jaja